hola hola el día de hoy les traigo este vídeo vamos a hacer un mix pues como es que yo lo realizo se los quiero compartir este es un mix para mi entrada al swap de mickey mouse de mi amiga paty gaviña así la encuentran a ella en facebook ella está organizando este swap con el tema de mickey y bueno pues yo lo que quise hacer en este mix fue realzar todos los colores que integran a este personaje entonces puse a distinta decoración en color negro como en este caso puse una cola de sirena grande mate puse después una cola de sirena normal en negra puse blanca mate también y luego agregue por ahí rojo y líder fino líder extra fino negro también le puse lo que sería el color amarillo que en la imagen que subí en facebook se ve más bien verde pero no es amarillo porque bueno pues ya saben es la carita blanca las orejas negras los guantes también son blancos por ahí lleva un cinto amarillo y el trajecito rojo entonces estos eran los colores que yo utilicé chicas espero que les guste espero que se animen a participar si ustedes todavía no saben lo que es un swap bueno pues es un intercambio de mixes por aquí en mi canal tengo ya varios vídeos tengo inclusive uno donde les explico detalladamente qué es cómo se arma y bueno pues yo les las invito a que participen en este tipo de actividades si no tienen a alguien cerca que los organice bueno ustedes mismas pueden hacerlos ahí en donde ustedes están porque bueno aparte de que nos ayuda a conocer a otras chicas a interactuar con ellas también nos ayuda a tener diversidad de mixes de mezclas que nos pueden ayudar muchísimo porque a veces pues no no a todas nos salen igual o hay muchas chicas que dicen que no se les da hacer mixes yo por ejemplo digo a mí no se me da hacer mezclas de color pero siento que si me salen muy bien los mixes es mi opinión no sé qué digan ustedes pero bueno esté aquí yo les les comparto como es que lo hice en esta ocasión quiero dejarles todo el proceso de desde que hago el mix cómo es que decoré mi entrada que es alusiva al tema y las cosas que nos estuvieron pidiendo para participar normalmente yo mando son seis a siete entradas dependiendo quién lo organice yo trato de mandar mi decoración no mi decoración sino mi diseño de la entrada diferente para la organizadora a la organizadora se le trato de hacer algo más especial y bueno ahorita les voy a enseñar cómo es que yo pues cómo es que se me ocurrió no aquí ya van viendo cómo queda el mix la verdad es que se ve muy bonito muchas veces pues la cámara no capta lo que es la realidad les digo de repente después se ve como verde lo que es el amarillo pero no es no es así no no sé por qué da esa tonalidad pero pudieron ustedes ver que el glitter era completamente amarillo y bueno pues ya le va agregando uno poco a poco lo que siente que le hace falta así si necesita un poquito más de un color o de otro pues ahí ahí uno le va echando no como cuando está uno cocinando si le falta sal si le falta pimienta bueno pues esto es nuestro nuestro platillo la medida que yo uso chicas que bueno son estas bolsitas y nos piden normalmente lo que es una una cuchara este una tbs se llama o cinco mililitros porque no todas traen marcado yo lo que hago bueno pues es ponerle más un poquito más de la medida porque pues más vale que sobre y no que falten eso es mi costumbre les digo ya cada quien pues pues lo que lo que guste hacer aquí les muestro cómo es que se ve el acrílico ya en un tip ya ya puesto con con su gel brilla impresionante y bueno pues aquí ya tengo listo lo que me pidieron miren lleva lo que es el mix lleva un glitter holográfico lleva 50 cristales que en esta ocasión bueno a la organizadora yo le puse más y lleva un confeti cada bolsita o cada paquetito de esto se mete dentro de una bolsita con las cuatro cosas que nos pidieron y se personalizan que es como yo lo hice con los sobrecitos de mickey que ahorita les voy a enseñar a la organizadora les digo pues yo le pongo un poquito más tanto del mix como de lo que pide para que pues vea pues se vea se note un poquito la diferencia no porque si la verdad es es muy complicado organizar un swap y bueno pues les digo por experiencia aquí está como yo los personalice son unos sobres así con la cara la figura del mickey tienen mi nombre para que sepan las chicas a las que les toque que es un mix hecho por mí y bueno pues este se meten dentro de casa sobrecito el de la organizadora es este dentro de este lleva también pues algunos obsequios ya esa elección de cada quien lo que le guste mandar se manda el dinero para el regreso y bueno pues eso sería todo espero que les sirva espero que se animen búsquenle en facebook pati gaviña este y bueno un gusto para mí como siempre estar aquí con ustedes bendiciones y éxito y nos vemos la próxima vez